La estrella se ha pesado en su canzón, su misterio fue andar sin mar, fue en la casa de esta data que la dio, fue andar su gente de amor. Ahora cambia el paso. La estrella se ha pesado en su cuerpo. 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 En medio de esta lata, la madre de Argentina, que diosela de Arenda, que armoniza su perfil. Con la riquita Sánchez, con la que la cascetti, se tu con vosotros a Martín feliz. Con la riquita Sánchez, con la que la cascetti, se tu con vosotros a Martín feliz. ¡Gracias!